El aceite de oliva es uno de los productos que mejor definen a Extremadura, un oro líquido que además nos une culturalmente con nuestro país vecino, Portugal, y eso es algo que saben muy bien en la Codosera, localidad rayana de Badajoz, donde la cultura de ambos países se entremezcla constantemente y que es el lugar perfecto para conocer las diferencias y semejanzas entre ambos lados de la frontera con respecto al aceite. Somos compañeros de trabajo porque nosotros trabajamos mucho con Portugal, ya que justo la finca está en la misma frontera, son experiencias diferentes, formas de tratar a lo mejor el olivar de una cosa u otra, de formas distintas, y al final es un aprendizaje, donde compartiendo la forma de trabajar de cada uno y sus experiencias, pues todos conseguimos aprender bastante. Brígida es una de las mayores expertas en aceite de nuestro país. Tanto es así que su vocación por enseñar las ventajas sensoriales de este producto ha hecho que se le conozca en muchos países como la maestra. Y acabando la carrera descubrí que había una especialidad, que ahora sería un máster, pero en el año 85 era una especialidad de grasas y aceites, en el Instituto de la Grasa, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Empezó a trabajar que no solamente los parámetros químicos serían los que se analizarían para dar la calidad virgen extra, virgen lampante a un aceite, sino también extensoria. Parte de mi profesión ha sido forma. A mí me llaman la maestra en muchos países, sobre todo en Sudamérica, porque me encanta forma. Yo creo que el conocimiento cambia el mundo. Emilio es agricultor en Portugal y es un buen ejemplo de las relaciones tan importantes que se establecen hoy en la codosera, aunque esta simbiosis no se queda aquí. Vengo de Portugal, de la zona del Jibatello, muy cerca de Santarén. Ha conocido a Ana el año pasado y habíamos creado una buena relación. Y desde el año pasado pongo mi producción aquí para hacer el aceite. No es muy cerca porque hasta aquí el transporte de la aceitona demora tres horas. Entonces tenemos que hacerlo con muy cuidado porque la temperatura y todo para que las condiciones de la aceitona lleguen lo mejor posible. Reivindicar las características del aceite de oliva virgen extra es de vital importancia, no sólo por sus beneficios para la salud, sino también por el valor económico que tiene para la zona. Y es como una cadena donde todos estamos implicados, tanto en la forma de cuidar el olivar inicialmente, la forma de recogida, la forma de hacer el aceite. Entonces tenemos que hacer un equipo desde el campo hasta la botella. Cuando tú coges esa copa y tú vuelves a esa hierba, a esa naturaleza, a esa fruta, unas características sensoriales buenas que ya tienen una experiencia agradable al tomarlo. Luego una grasa buena para nuestras células y además estamos haciendo que un mundo rural pueda seguir avanzando. Y es que mantener la unión entre Portugal y Extremadura y también entre los habitantes de nuestros pueblos de la frontera debería ser esencial. Yo siempre digo que tenemos que estar unidos, que nuestro enemigo, ¿sabes quién es? La semilla, los otros aceites. Pero el aceite de oliva es tan poco que tenemos que estar unidos todos. Es muy importante porque Portugal tiene mucho que ver con la zona, porque tiene muchos olivos y al final es muy interesante la cultura que ellos también lo desarrollan. Una jornada de éxito que con total probabilidad volverá a repetirse en los próximos años, ya que tanto agricultores portugueses como españoles están deseando volver a compartir experiencias. Volveremos todos los años. Siempre es bueno aprender, siempre que se aprenda, además, relaciones con gente del mundo del aceite que es bueno, siempre que nos espantamos un poco es positivo. Es muy importante que eventos como estos se hacen. Estoy esperando que en el próximo año me puedan convidar para ver aquí otra vez. La Coducer ha vuelto a ser, una vez más, escenario de las relaciones con nuestro país vecino, apostando y poniendo en valor uno de los productos más codiciados de Extremadura, el aceite de oliva.